Honorable Asamblea, la de la voz Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de la República del Grupo Parlamentario de Morena por el Estado de Tlaxcala en la 64ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, también someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. El artículo 181 de la Ley de Amparo, en su interpretación literal, no permite la coexistencia de amparo adhesivo y de los alegatos accionados por el tercero interesado en un juicio de amparo directo. Esto resulta inconstitucional, pues limitar al tercero interesado a optar entre interponer una u otra acción es contrario al principio pro persona, al restringir injustamente el derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, limitar el accionar del gobernado, obligándolo a actuar en una u otra forma, obstaculiza su acceso a la justicia, habida cuenta de que los alegatos y el amparo adhesivo son figuras que persiguen fines distintos e incluso complementarios, pues los alegatos son argumentos en los que se exponen las razones de hecho y de derecho que la parte interesada tenga en defensa de sus intereses jurídicos, con las que pretenda demostrar que el juzgador responsable actuó conforme a derecho, y por ende, que no asiste razón al quejoso en lo que a su vez plantea como argumentos en su demanda, mientras que el amparo adhesivo es una acción accesoria, cuyo ejercicio depende del amparo principal, en el que especialmente pueden hacerse valer pretensiones encaminadas al fortalecimiento de las consideraciones del fallo, así como violaciones procesales que pudieran trascender a éste. En dicho tenor, ambas figuras procesales deben estar en igual condición de acceso a todas las partes del juicio a fin de respetar el debido proceso. En este sentido, es necesario que el Poder Legislativo haga lo propio a fin de salvar la ambigüedad del artículo en referencia, evitando una posible interpretación restrictiva a los derechos de la persona, por lo que la presente iniciativa propone dotar de mayor claridad su texto, estableciendo de forma expresa que la formulación de alegatos y la presentación del amparo adhesivo no son excluyentes entre sí. Por lo anterior, se pone a consideración de esta soberanía la presente propuesta legislativa en los términos planteados. Es cuanto. Gracias. Gracias.